La lucha contra la corrupción en Colombia fue el tema central de la discusión que se llevó a cabo en Washington con el procurador Fernando Carrillo Flores y contralor Edgardo Maya Villazón. Contra los corruptos, a los corruptos hay que erradicarlos. Los altos funcionarios colombianos explicaron la ardua labor y los obstáculos por los que atraviesa el país para combatir la corrupción. El contralor Maya habla sobre el caso Odebrecht, que en Colombia pagó alrededor de 4 millones 600 mil dólares en sobornos a funcionarios públicos. Maya criticó a Estados Unidos por la blanda manera en que sancionó a la compañía. Les puso la multa de 2.300 millones de dólares, la pagaron y ahí están con sus contratos. Yo he pedido en Colombia que Odebrecht se le cancelen todos los contratos que hay en Colombia y que se vaya de Colombia. El procurador de Colombia, Fernando Carrillo, envió un mensaje contundente durante su elocución en Washington, la corrupción no paga, describiendo cómo algunos políticos en Colombia y su deshonestidad es el cáncer de la institucionalidad. Llamar la atención sobre la necesidad de la cooperación judicial para combatir este fenómeno internacional, involucrar no solo a las entidades de control, a los poderes judiciales, sino a la sociedad civil y al sector privado. Tanto el contralor como el procurador de Colombia declararon que saben que entre las dos instituciones gubernamentales es imposible vencer a la corrupción, sobre todo en pleno proceso de paz por el que atraviesa el país. Ambos funcionarios resaltaron la necesidad de fortalecer la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, exigiendo transparencia por parte de las FARC que en el próximo mes entregará inventario de sus bienes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.